Música Bueno, tengo varias cosas para el video de hoy, en este día viernes. ¿Cómo le va Rubinacci y Fabián? ¿Cómo andan ustedes? Un éxito. Vamos todavía. ¿Claudito? No es un éxito lo suyo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, me parece muy bien. Me han mandado esto los chicos de ellas, se estoy diciendo porque tengo la braga acá, un lío de cosas. Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, ¿se ve ahí? De la Ciudad de La Plata y su zona de influencia, Instituto Superior de Hotelería, Gastronomía y Turismo, Escuela Superior de Hotelería, Gastronomía y Turismo, ¿sí? Que van a estar el 13 y 14 de diciembre a beneficio del Hospital de Niños, Sor María Ludovica, en Plaza Moreno, cuarto festival nacional del pan dulce. Ahí estamos, ahí se ve bien. Cuarto festival nacional del pan dulce. Y me han traído un pan dulce, muchachos. Así que miren lo que es este pan dulce, que Martín Castro se lo va a llevar a casa por más que todos en el control me estén puteando en este momento. Porque Martín Castro no tiene un peso, ya estamos a fin de mes, ¿no, muchachos? No, bueno, bueno, ya, calcúrate. Ya en esta época, 17, ya es fin de mes, muchachos, dejémonos de joder, ¿eh? Ya estamos. La tengo a ver, la única ven ahí aquí que lo voy a presentar, pero no va a decir su columna. ¿Cómo lo va a ver o cómo está? Bien, ¿usted? ¿Anda bien? Muy bien. Bueno, me gusta que me acompañe en el día de hoy. Matías Catojio, ¿qué tenemos en deporte? Porque te tengo ahí desde el principio del programa y no te quiero dejar para más tarde. Pero vino el tanque, estuvimos charlando un poco de la pelea de Celebiere, en el título sudamericano y demás. Tenemos de todo un poco. Martín Boca, River, también juega avance contra Quilmes. Matías Sport, no sé por dónde quieren arrancar, por dónde quieren ahondar y por dónde empezar la columna deportiva al día de la fecha. Empezamos por el Boca-River. Por el clásico, se jugó en el día de ayer la bombonera. Gran recibimiento, gran recibimiento, mucha luz para recibir a los dos equipos. Partido que terminó 0 a 0, recordemos, malo, magro, un desastre. River hizo 28 fulles en los 90 minutos, tan solo 7 tarjetas amarillas. Debería haber habido un par de rojas. Mercado, Baggión y Poncio. Si hablamos de juego brusco, son los que realmente... 4 a 4 ese partido, 4 a 4, perfecto. El 4 a 4 del día de ayer decía, mucho juego brusco por el lado de Boca. Un equipo que lo fue a buscar, un River aguerrido. Cortó con muchos fulles, mucha cantidad de tarjetas amarillas. Revolvió el truco para todos lados y un arbitraje malo. No lo supo llevar, no supo realmente parar el juego brusco. No sacó la nueva tarjeta roja cuando debería haber sacado. El final fue 0 a 0, primera semifinal por Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, hubo mucho humo, mucho humo sobre este partido. Más del que ver en pantalla. Bueno, finalmente no jugaron absolutamente a nada. Bueno, esto tiene que ver con cómo estamos, ¿no? Con los equipos de Boca y River. Recordamos que cuando Arrua Barrena y Gallardo habían jugado en aquel clásico, los jugadores que tenían ambos equipos. 99, Martín. Hoy está claro que están devaluados los dos equipos. No hay jugadores estrellas, no hay jugadores clave. Ojo, un River que venía arrasando. Martín había arrancado el año de una manera increíble. Y ahora parece que la nafta se le fue acabando, ¿eh? Que ya ese premium pusaban, le bajó a gas porque corre poco. Está extenuado de lo físico. Parece que no llega. Realmente se nota cansado, pesados. Y que no le pueden aguantar los 90 minutos de fútbol a ningún equipo. Recordemos, pero con estudiantes. Empato con Olimpo. Empata con Boca. Resultados que le vienen siendo al equipo de River. Esquivos y no puede quedarse nunca con los tres puntos. Acá fue 0 a 0. Un poquito partida de lesionado y demás. ¿Se define dónde? El jueves en el Monumental. Muchas cosas para el día de hoy. Y cuando tenemos la presencia de Verónica Benahín, que nos va a hablar de él, el registro. Hoy se caen las cosas. Y yo como caballero voy llevando las cosas. Bueno, gracias. Hoy es un polo propósito. Hace mucho que no vengo, entonces tengo que generar un poco de ruido. Porque si no me van a sacar de pantalla. ¿Sabes por qué enseguida fui yo? Porque si no hay gente que aquí alrededor está esperando captar el momento. A la expectativa del momento y después se van a enterar ustedes que están del otro lado. Hay como un ruido así. Se van a enterar por qué. Bueno, registro de armas en la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente Martín. Ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y no solo se aprobó una ley muy importante para los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires. Que tiene que ver con la ley que marca un nuevo régimen, un nuevo estatuto para ellos. Y la posibilidad de tener paritarias anuales obligatorias para los municipales. Sino que también se aprobó un proyecto muy importante. Que tiene que ver con este registro que vos bien decías. Pero de vendedores, ¿no? De los vendedores de armas. Porque el registro provincial de armas en la provincia ya está. Ah, bueno, ¿qué pasa con este proyecto que fue presentado por el gobernador Daniel Scioli en el año 2003, el año pasado? Y que fue redactado exclusivamente por el ministro de Justicia, Ricardo Casal. Esto establece un registro para que los vendedores puedan tener allí registrado justamente la información de quiénes son los que compran armas. Y sobre todo se va a llevar adelante una prueba balística, ¿no? Cada persona que compre un arma va a tener que ir al organismo de aplicación a tirar, ¿no? A hacer un tiro con su bala. Y esa bala va a quedar registrada en este registro justamente para que se aceleren algunos procesos y causas judiciales. Pero tenemos una nota que vamos a compartir ahora, Martín, con el diputado provincial Guido Lorencido, que es del Frente para la Victoria. Un representante allí de Daniel Scioli en la Cámara de Diputados que nos comenta un poco más acerca de esto. Básicamente una iniciativa del gobernador y del ministro Casal que lo que busca es sacar las armas ilegales del circuito. Pero sobre todo que la justicia cuando tiene la posibilidad de secuestrar un arma en algún procedimiento, la destrucción se haga de manera inmediata con una prueba de bala que van a tener obligatoriamente que hacer todas las armas nuevas. Y va a haber un plazo de 12 meses para aquellas armas que ya están en poder de los usuarios. para que la identificación de esa arma no sea el arma física, sino la bala que cada una de esas armas tiene, la trazabilidad. Eso nos va a permitir evitar el acopio innecesario en depósitos judiciales de cantidades de armas y evitar que los procesos lleven años para poder llegar a esa destrucción. Y también en el caso de violencia familiar, cuando hay un arma que violenta a ese grupo familiar, que inmediatamente la justicia puede actuar, secuestrar el arma y también destruirla. Me parece que es un avance en lo que tiene que ver con limitar el uso indebido de armas por parte de los civiles. ¿Cómo va a ser el órgano de aplicación? Todo aquel que es un usuario legítimo de arma de fuego va a tener un plazo de 12 meses para poder hacer esa prueba del proyectil de esa arma, para que quede un banco de datos e identifique cada arma con ese proyectil por si el día de mañana esa arma entra en cualquier situación judicial. Y las armas nuevas obviamente van a tener la obligatoriedad inmediata de realizar esa situación. Y también regularizar todo lo que es la venta legal de armas que existe en la provincia de Buenos Aires. Son mecanismos que se ponen en práctica de manera inmediata y estamos convencidos que va a ayudar a esclarecer hechos, va a ayudar a evitar que ingresen al circuito ilegal armas que están en depósitos judiciales y sobre todo va a actuar rápidamente en las cuestiones de violencia de género. ¿Pero qué? ¿Hay que ir con el arma y registrarse? ¿Cómo es la cosa? Exactamente. Lo que hace este registro básicamente es los vendedores de armas, también aparece en cualquier tipo de comercio, de pesca, de caza, ellos también sabemos que venden armas. Bueno, tienen que, cuando una persona va a comprar un arma, a mí me pone muy mal hablar de esta cosa porque me parece horrible que tengamos que andar comprando armas, pero existe esto y en la provincia de Buenos Aires cada vez se ve más y hay cada vez más delitos con armas que después no saben de dónde salen. Bueno, la idea es un poco disminuir el delito de deportación de armas ilegales y también prohibir la circulación de armas que son legales de personas pero que ya en esos hogares hay denunciados casos de violencia familiar, por ejemplo. Eso también, este registro va a permitir que quede asentado básicamente todo quiénes la aportan, cuál es el tipo de bala, el número de DNI, el lugar y a partir de eso, si mañana hay una denuncia familiar, bueno, la provincia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la justicia irán a ese hogar y decirle, bueno, no, acá esto a usted no puede tener un arma, ¿no? Por ejemplo. Y los vendedores, volviendo a la situación de los comercios, lo que tienen que hacer es pedir la fotocopia del DNI, la licencia que la expide el registro de armas nacionales y además, en ese caso, decirles, bueno, que vayan al organismo de aplicación que todavía no está bien definido, pero se crea, digamos, este registro. Allí se hace una prueba balística y con esa bala también que queda registrada queda, digamos, toda esta situación registrada y en ese sentido parece ser que lo que ellos pretenden es acelerar un poco el tema de las causas judiciales porque en este momento hay muchas armas en los depósitos judiciales que por casos que se están investigando todavía penales y todavía no se pueden destruir. Esto haría que se destruyan mucho más rápido las armas ya que teniendo ya la prueba de la bala no necesitaríamos un poco la... El registro de antemano... Exactamente. No necesitaríamos esperar para tanto. Lo último, aquellos que no cumplan con esto, aquellos comercios, bueno, van a tener una pena de multa que va a ser monetaria obviamente que va a constar, la más baja de 10.000 a 200.000 pesos así va a ser la multa para quienes no cumplan con este registro no se registran justamente y además se puede clausurar este comercio, ¿no? O sea... Eso es para el comercio que tiene un arma. Para el comercio, exactamente. Bueno, o sea que es preferible no tener armas pero también es preferible que haya seguridad en la provincia de Buenos Aires para no tener armas. La idea es no tener armas. No tenga armas, no compre armas. Pero, muchachos de la provincia, hay que brindar seguridad, ¿eh? En plena campaña presidencial, en pleno momento donde estamos... ¿Se puede correr un segundo? ¿Pero me está...? Escúchame, Mati, tenemos el Mati Sport que lo vamos a dejar para el lunes. Te fuiste a hacer cangullam. Cangullam, Vicino Martín, le trajimos a la gente. Esta disciplina de gimnasio estuvo bueno, las botas saltando, ¿viste? Sí. Muy buen deporte, dos horas de gimnasio en la semana que se reviene además. Lo oxigena mucho, muy bueno. ¿En serio? Sí. Cangullam para el lunes. Para el lunes. Lo dejamos. ¿Qué quiere usted? Alguna vez hicimos acá las chicas de la ciudad cangullam. Sí, sí, sí. Yo las veía. Tuvimos con una movida importante. Y las veía y cada dos por tres pasaba con el auto y me reía un poco porque estaban todas las chicas haciendo cangullam. Sí, sí, sí. ¿No? Después nos rendimos. Alguna vez hasta me bajé del auto y les grité algo. Sí, te recuerdo, te recuerdo. Sí, que se hacían todas las tontas que no me habían visto, que no me conocían. ¡Eh! Me bajé del auto, abrí la puerta y no sé qué les dije. Es que no está bueno mientras vos estás haciendo algún tipo de actividad física que justo pase un conocido a verte. No, no está bueno. Hola. Hola. Me gustan los zapatos nuevos. Epa, ¿quién le puso esta canción a usted? ¿Por qué? Voy a hacer una experimentadura. Vamos. Vamos a hacer. Se viene para abajo, ¿eh? Se cae. ¿Esto está coplando? No, la guitarra lo puse. Ahora, soplalo. ¿Sabes qué es eso? El tercer chanchito era para abajo. Claro. Bueno, escúcheme, nosotros nos vamos a despedir hasta el día lunes. Esto fue el dueño de las noticias. Todos los días el dueño de las noticias para descomprimir un poco la realidad bonaerense y también para comprimirla cuando nos tenemos que enojar, cuando tenemos que decir las cosas las decimos. No tengan dudas de eso, ¿eh? Pero mientras tanto le ponemos un poco de entretenimiento, ¿sí? Con el aporte de Matías Catojo y de Verónica Benahim, de chicos que saben realmente cada uno de su rubro. Y con... ¿Eh? ¿Eh? Gonzalo Canibano también. El resto de los muchachos que están en el control. Abrazo para ustedes, chicos. Gracias a la producción y a los chicos, a los cameramen que hacen lo posible y lo imposible para que este programa salga como corresponde. Quedé cantar una canción, pero lastimosamente ya no tengo el tiempo. Nos vamos, escúchame, yo iba a poner la frutillita hoy. Me voy sin la frutillita, pero me voy con la canción. La frutillita de hoy es la canción de Justiniano Cabañas. Eran otros tiempos, era otra la historia. Solo había mandido cachoclo y zanahoria. Yo andaba en media york y camiseta. Y la mujer mía tenía mateta. Después vino Menem con el de la patilla. En diez años se la llevó en carretilla. Y ahora la estamos más pobre que antes. Recuerdo que estaba el programa torrante. Ya habrá mi cabeza, Diego y la serrina. Clérico con cola y su kit, mamá, mamá, mandarina. En el lobo estaban Guillermo y Gustavo. Compraba palermo, ochenta centavos. Hay gente que pide pa' nuestro pendejo. Bajarle la edad pa' que puedan ir presos. Pero ninguno de ellos, muchos que se quejan. Por verle a Cavallo y Menem con las rejas. En la tele estaban Olmedo y Tato. Hoy solo hay Chavetti, Boludo y Gato. De Ana Tapariña y Karina Olga. A esa le daría con la que me colga. Las redes sociales eran la vereda. Se hizo famoso Ricardo Barrera. Y hoy nuestro hijo en internet mirando. Aguanta y Floppeña chupando y chupando. ¡Gracias! ¡Fire madre! ¡Artadio! ¡Gracias!